Don Alberto Bravo, ¿cómo le va? Se puede decir que esto es una vuelta parejita, ¿no? De buen nivel, competitivo. Sí, es un buen nivel también en ciclistas que han corrido antes, que han estado bien, como Fabián, el Loren, ellos también. También rodaron los muchachos. La gente de Buenos Aires viene bien. ¿Y cómo venimos allí? ¿Sufriéndola un poquito? ¡Sufriéndola! Lo que pasa es que yo no estoy en un buen ritmo de carrera porque no he estado corriendo todos los domingos, todos los sábados, ¿no? Pero ya me estoy mejorando. ¿Y a poquito? ¿La experiencia vale también? Sí, voy a mejorar. Hoy seguro que voy a mejorar un poquito más. Bueno, indudablemente que lo más atractivo se va a dar mañana también, ¿no? Yendo a la difunta Correa. Sí, o sea, mañana van los libres nada más. Sí, los libres van a definir mañana, tienen para definir mañana. Bueno, nos da gusto verlo y por supuesto siempre atento a esta vinculación que usted tiene con el ciclismo de una forma constante. No se puede desprender. No, no me puedo desprender porque el día de domingo anda con los técnicos, con los chicos de la municipalidad y bueno, el sábado cuando puedo correr, corro. Siempre en el ciclismo. Un placer, Alberto. Bien, gracias. Solera, ¿cómo anda usted esta vuelta? Aparentemente tranquila, pero también tiene su sufrimiento. Sí, está bien movida por toda la gente que viene afuera, pero bueno, ahí estamos en la primera etapa. Creí que no largaba la segunda. Fíjate lo que son las cosas. En el precalentamiento hay una tocadita, así me caigo, el huesito dulce que tenemos atrás. Bueno, así que estoy ahí con analgésico. Y bueno, pero ayer me sentí un poco mejor. Espero que hoy día ande mejor. Precisamente ayer te vimos en solitario, intentar en algún momento. Esto quiere decir que la cabeza está bien. Sí, es lo principal. Las piernas funcionan, pero bueno, el dolorcito ese por ahí me molestaba un poco, no me dejaba ir cómodo. Pero ayer me sentí bien y ojalá que hoy día, bueno, me acompañe toda la suerte y pueda andar un poco mejor yo para apoyar a mis compañeros. Se los doy a cualquiera, que estamos ahí con Saavedra, Ricardo González y yo. Así que bueno, a ver si podemos clasificar ayer muy bien. El Miguel Saavedra entró cuarto. Así que bueno, ojalá que podamos mantener ese puesto o avanzar un poco. Una jornada calurosa habrá que tener mucho cuidado con la hidratación. Sí, seguramente. Desde ya nos venimos hidratando bien desde hace rato. Y bueno, a nosotros el calor no nos molesta tanto, pero bueno, nos hubiera gustado que hubieran hecho la etapa del dique. Pero bueno, fue así, hay que respetarlo. Y bueno, si me permitís, déjame mandarle un saludo para toda la gente que nos apoya. Jorge Hens, Carlito Martín y Juan Gutiérrez. Juan Gutiérrez, un gran amigo que me apoya siempre. Y Alfredo Lobillo. Siempre nos da mucho gusto verte. El gusto es mío también, que estén acompañando al ciclismo, el deporte de los poros. Y bueno, yo sé que lo haces con mucho amor, como cuando pedaleabas. Así que dale a fondo para adelante, como dice 5314. Un abrazo y gracias a vos. Muchas gracias. Chao, mi hermano. Suerte. ¿Cómo estás, Sabrina? Bueno, qué lujo, ¿no? Y qué gusto estar acompañado por el papá. Sí, la verdad. Decidimos largar en la misma categoría por un tema del auxilio y también para acoger juntos, estar participando. Bueno, ¿y te sirve también a modo de preparación? Sí, sí, porque estuve parada varios días después de una caída que tuve, así que sí, estamos poniéndonos otra vez a irnos. Rodríguez, ¿cómo anda usted? Es como despontando el vicio. Sí, así es. ¿Qué vamos a hacer? Son muchos años vinculados al ciclismo. Sí, cumplió 70 en enero, así que imagínese. Bueno, ver a los hijos también en competencia. Es una satisfacción de verlos, correr con ellos y saber que yo ando bien y que ellos también. Una jornada calurosa, hoy habrá que estar atento con la hidratación. La verdad que sí, pero... ¿Y el agua no debe faltar? No, no, el agua no. Bueno, felicitaciones a los dos, felicitaciones a usted por los hijos y por supuesto que el deseo que siga disfrutando. Bueno, muchas gracias a usted por la entrevista y será hasta cualquier momento. Gracias, Sabrina. Bueno, gracias a ustedes. Franco Tejada, bueno, participando también de la Vuelta con los Libres y con un nivel competitivo muy alto. Sí, la verdad que sí, un nivel que ya lo demostró la primera etapa, de 46 kilómetros de promedio y ayer también fue un promedio muy bueno, así que estamos corriendo en una buena vuelta. Bueno, ayer siendo protagonista, un tercer puesto que entusiasma. Sí, sí, la verdad que sí, y ya está el 6, tenemos 9 segundos nomás, sabemos que no es mucho y vamos a tratar de hacer todo lo posible ahora para llegar lo más arriba posible. ¿Cuántos años tenés, Frank? 18. Bueno, un futuro promisorio, por cierto, haciendo experiencia acá como para ir viendo si se puede intentar en el I. Sí, sí, la verdad, el año pasado estuve corriendo en el I, pero este año se me complicó un poco, así que pude alargarnos libre y bueno, a prepararme para el I también. Bueno, siempre se necesita la ayuda, la colaboración de la gente para ponerse en la ruta. Sí, la verdad que sí, a la gente de Big Knox, y a la señora de Guamafé, bueno, Wilson Fernández, que lo está dando a mano grandísima, a Don Guzmán, a Leo Integral también, que lo ha apoyado muchísimo a los chicos, a mí y a los chicos, así que contento por ello y agradecerle a ellos. Mucha suerte para lo que resta de esta vuelta. Bueno, muchas gracias. ... el movimiento de la tercera etapa de la nueva edición de la Vuelta a la Provincia de San Juan. ¡Suscríbete! 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 ... 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